bueno estos leds son de un televisor phillips de 32 pulgadas y solamente utiliza una tira miren y en qué posición la utiliza miren vean esta tira lleva 17 leds y cada led se alimenta con 3 volts pero vean miren lo que hicieron ahí pues no está tan mal eso pero lo que sí está mal que no lo pegarme no lo pegaron al disipador lo hubieran pegado para que él no se volvió a fundir miren para que no se funda tan rápido y yo lo he hecho también eso pero busco la manera que quede pegado al mueble para que no se caliente o cuando menos a la tira pero miren aquí esto suelte ya le pegó la lupa y se puso un corto otra vez volvió a dar problemas la del televisor yo les recomiendo que mejor compren al cambio en la tierra completa o le cambien todos los leds a esa tira y ahí les voy a dejar el número para que vean que vean o para que la consigan claro eso se hace se debe hacer cuando el cliente ya la quiere rápido y que no quiere esperar y bueno y en lo que conseguimos los leds pues la podemos poner a trabajar y de seguro que luego va a fallar y por allá tenemos los leds de allí por eso les voy a dejar aquí el número de las tiras miren ahí está uno de esos debe ser el número les voy a dejar ese número miren vamos a buscar otro que está por acá ese sí debe ser el número miren ahí está ese debe ser el número ahí está miren ese es el número de las tiras con eso usted puede conseguir la tira porque es una sola tira se lo voy a dejar allí ustedes sin abrir el televisor ya se dan cuenta que lleva adentro cómo es la tira y cuántos leds lleva y también con cuánto se alimenta claro también ahí en ustedes lo que pueden hacer es poner el modelo del el televisor y les arroja y el que tira lleva pero a veces no es igual a veces no es lo mismo pero bueno yo les dejo ahí para que vean cómo en qué posición va la tira para que vean con cuánto se alimentan los leds cada led se alimenta con tres volts son 17 leds y vean cómo cómo están colocados vean ahí está y bueno esto es lo que hay que hacer que quede bien esto porque si no tenemos falla muy pronto de por sí es mejor cambiar la tira nueva para que no haga detalles y aún así a veces lo hay bueno pues ahí está les voy a poner ahorita el modelo del televisor para que vean de qué de qué el televisor se trata miren es un phillips y ahorita le pongo el modelo ahí está miren este es el modelo del televisor vamos a ver si tiene fecha de fabricación ahí está de julio de 2013 miren bueno también ahí están las tarjetas que llevan miren esas son las tarjetas que lleva está la botonera el switch los switch el conector miren para el display va en esa posición también ahí está ese es el conector así va conectado así como está ahí le voy a poner el número de la fuente aquí está miren ese es el número de la fuente algunos componentes miren pues solamente así para rápido miren ahí está ese es el tipo de fuente que lleva y esta es la main miren esa es la main les voy a poner el número de la main miren ahí está esa es esa es la main de este televisor es el conector para la bucina miren y este es el conector para la botonera y déjeme decirle que también esta lleva una TECOM miren ahí está ahí está la TECOM vamos a ver si tiene número si por aquí está es un poquillo difícil pero ahí está miren esa es la TECOM de este de este televisor y bueno pues ahí está eso es todo en cuanto a los leds de este televisor y las tarjetas también miren por ahí saludos que tengan buen día estamos a primero de octubre del 2024 que tengan buen día saludos